Bienvenidos, Saiyans, al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Continuamos con el DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, en el cual hoy os voy a enseñar uno de los cuatro nuevos personajes de Xenoverse 2, como es Gogeta de Dragon Ball Super. Vamos a probar sus habilidades, vamos a probar sus cositas, y luego vamos a hacer un combate. Por eso es importante que la gente, que los Saiyans que estáis aquí, le deis al botón de like, activéis la campanita y deis máximo apoyo a los vídeos de Dragon Ball Xenoverse 2. Tengo que daros las gracias porque el vídeo de ayer de la transformación Super Saiyan God ha alcanzado los 20.000 espectadores, y eso es algo realmente increíble. Muchas gracias, de verdad, por el apoyo. Pero ahora toca enseñaros los personajes del DLC número 13. Gracias por estar aquí, empezamos el vídeo. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans, pues ya estamos aquí con nuestra nueva versión de Gogeta, una versión de un personaje que nos ha dejado un poquito... Bueno, le han puesto nuevas habilidades, pero Gogeta Super Saiyan Blue ya estaba en el canal, con lo cual nos han dejado un poquito... un poquito mal, ¿no? En ese sentido. Vamos a bajar la webcam, ¿vale? Para poder enseñaros bien todo el proceso. Ahí está. Yo creo que ahí estamos mejor, ¿no? Vamos a ver las habilidades de este personaje. Primero tenemos el disparo de brillo, supongo que... Vale, no es una habilidad de carga, no tiene habilidad de carga. Luego tenemos Super Danza Loca, que esta habilidad ya estaba en el juego, ¿vale? Una habilidad sacada del juego. Tenemos el golpe cometa. Vamos a verlo. Ahí está. El aura está muy guapa. Esta aura deberían de ponerla en Dragon Ball Xenoverse 3, si es que algún día sale. El aura está realmente espectacular. Y luego tenemos el impulso castigador, ¿vale? Estáis viendo que las cosas, pues bueno... Está bastante bien. Se pueden combinar las cositas. Realmente espectacular, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. Luego nos vamos a la habilidad evasiva, que es la guardia desaparecedora. Si le pegas, no le haces absolutamente nada. Característico de Gogeta. Aquí tenemos el Moveset, ¿vale? De Gogeta de Dragon Ball Super. Moveset realmente bastante increíble. También tenemos el Moveset del triángulo. Perfecto. Nuevos combos. Tenemos ahí la habilidad, digásemos, de agarre. Y ahora vamos a, digásemos, las habilidades del personaje. En primer lugar, tenemos el Kamehameha dirigido. Este ya lo conocéis. Y en segundo lugar, la explosión de meteoros. La habilidad, que por así decirlo, es de Dragon Ball Super Broly. Y la habilidad que es característica en esta ocasión. Quita bastante. Una de las cosas que nos ha gustado muchísimo es la transformación. Ahora Gogeta puede adquirir el Super Saiyan. Solamente el Super Saiyan, ¿vale? Nada de Super Saiyan Blue ni nada. Este Gogeta ahora mismo puede transformar en Super Saiyan. Y las habilidades, pues bueno, que yo sepa, no las veo... No se ven afectadas. Son habilidades que estáis viendo aquí que no se ven afectadas para nada. ¿Qué os parece si hacemos un combate? Vale, pero yo creo que deberíamos de hacerlo. Irnos a Conton City, realizar un combate. Yo creo que este combate está claro. Gogeta contra Broly. O sea, es decir, no hay más. No intentes, compañero, sacar cualquier cosa porque no hay más. Gogeta contra Broly es el ataque que yo creo... El combate que yo creo que deberíamos de ver aquí en el canal. Yo firmemente lo creo, ¿vale? Entonces, vamos a seleccionar a nuestro Gogeta. Vamos a enfrentarnos a nuestro queridísimo Broly 100% de poder. Y sí que es verdad que nos vamos a ir a los yermos volcánicos. Creo recordar que Gogeta no tiene dos slots. Solo tiene una. Creo recordar, ¿eh? Creo recordar. Ya veremos. Pero yo veo que solo tiene una slot. Ahí tenemos a nuestro Gogeta. Tranquilo. Tranquilo, Broly. No te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa, Broly. El mapa, a ver. El mapa le han puesto algo en el cielo que lo hace más épico. Pega, pega, pega. Ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Super Saiyajin Goto. Bueno, Goto no. Combate va a ser un poquito Kamehameha dirigido. Ahí lo podríamos haber combinado. Lo hemos combinado bien, ¿eh? Lo que pasa es que como me tire. Como me tire este hombre. Ah, que le he roto la resistencia. Y yo aquí haciendo el primo. Como me tire este hombre en un juicio gigantesco. ¿Sabéis? Como me tire el ruido gigantesco. Tengo papeletas de irme a lo que viene siendo el carrero. Mierda. La explosión no la tengo. Vale, compañero. Ahí estamos. Yo creo que se va fuera, ¿eh? Yo creo que se va fuera el compañero. Pues efectivamente. Efectivamente se ha ido fuera. Mira, pues este es el personaje de Gogeta, base y Super Saiyan del nuevo DLC 13. Para mí, el personaje me gusta. Oye, me ha llamado bastante la atención. Me ha parecido un personaje realmente espectacular. Y que creo que debéis de probar aquí en el canal. Así que ya sabéis. Darle al botón de like. Activar la campanita. Seguidme en redes sociales. Instagram y Twitter. Para estar informados de cualquier cosa. Y ya sabéis, Saiyans. Los Saiyans sonidos jamás serán vencidos. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.